Pero no puede ser que los que ponen medio en el negocio de nosotros, sean sosios. Porque entonces te pasa el señal, te pasa la guardia, te pasa la gente. Y cuando me encarten que no te cargas, estás trabajando para ello, y yo me encarte el buen negocio. Ese es el punto. Esto es una buena diferencia. La gente dice que ya cumplió 30 años. Mi nombre es Juan Enrique de Veritas. Finalizando el año pasado, hablaste que querías volver pronto al cine. ¿Es un proyecto cinematográfico en puerta? ¿Estás grabando? No, estoy terminando el libro. Ahora lo voy a hacer en la semana que viene. El año que viene. Se llama El Hijo de Albertina. Es un proyecto, no es documentario, es un biopic. Donde yo quiero contar desde que nací, hasta donde llegué, cuente el cuento, hasta la campaña electoral. Fue en el 2005. Para que la gente sepa un poco de donde viene Benjamín Arceo. Yo comencé como cantante a los 15 años en un grupo. Estudiante de oliva, sofeo, música, guitarra, el cuento, el maturín. Y me hice locutor a los 19 años. Y me gradué de profesor de teatro en el 85. Yo creo que quiero un poquito mostrar cuál ha sido el camino para que Benjamín Arceo se haya convertido en un digno hijo de Albertina. Porque mi mamá aunque no sabía ni leer y escribir, ella me enseñó valores y principios. Porque eso no tiene nada que ver con una cosa. Era lo normal antes de los campos. Entonces yo creo que lo que queremos contar con eso, para darle un ejemplo a la gente, que no importa donde se nace, sino a donde, donde quiere llegar. Eso es lo más importante. No le pongas excusa, es que yo soy pobre, es que yo no, no. Todos le gastan una gran oportunidad y nos la da yo a todos por igual que hay la vida. Lo que trabaja en tu vida, lo que trabaja en tu tiempo, se refregará en tu vida. Y ya estáis.